Como para que levante un poco, parece que estoy desolado. Bueno, lo más importante de todo es que confirmamos que hay curso el año que viene. Ya vamos a ver con qué temas, pero bueno, siempre en la línea de lo que venimos trabajando. Agradecerle a todos los que estuvieron. Fue medio regular el curso con el tema de la fecha, sobre todo sobre el inicio de este cuatrimestre, con la no promulgación de la ley de aborto que justo nos tocaba ese día. Pero fue un año políticamente muy movido, con lo cual terminar con la cuestión de la democracia vale. Habla un poco también de muchas de las cosas que pasaron. Dos cuestiones así, coyunturales, antes de empezar, en esto que ya conocemos como la introducción de la introducción. Que es que son, vivimos en este país 35 años de democracia ininterrumpida. Y es un dato, es un dato. Han habido gobiernos de distinto tenor, con distintos modelos y proyectos de país. Han habido, ha pasado de todo. Pero lo que no ha habido, por ahora y por suerte, y esperemos que nunca más, es interrupción de la institucionalidad democrática, sobre todo en función de lo que ha sido en la historia de Latinoamérica, los golpes de Estado promovidos por la esfera militar, pero como todos sabemos, con un fuerte consenso civil. Ningún golpe de Estado se hubiese dado si no hubiese tenido su complicidad civil, su soporte civil. Y digo, no es poco estos 35 años porque la cosa está, como se decía hace algunos años, crispada. Vieron que hay palabras que ya no se usan, ¿no? Que en su momento era todo el mundo estaba crispado, ahora todo el mundo está entusiasmado. Estaba, por lo menos. No sé si tanto ya. Pero hay una, esta crispación o esta forma que yo hoy voy de algún modo a defender. Digo, para mí no hay democracia si no hay conflicto. Una democracia sin conflicto es una democracia realmente formal, ¿no? Entonces, cuando cuestionamos la formalidad de la democracia, hay que animarse y arriesgar también a pensar, digamos, a algunas categorías que en general no son bien vistas o no son políticamente correctas. Sobre todo en estos años en los que cundió muy fuerte la idea de que esa forma de llamar al conflicto en nuestro país, la grieta, pasó a ser un concepto, digamos, negativo, ¿no? De alguna manera se supone que el gobierno hoy en el poder, la alianza hoy en el gobierno, entre otras cosas, lo que prometió como slogan de campaña fue justamente hacer de este país un país sin grietas, ¿no? Como si fuese tan fácil suturar, no conflictos históricos, sino suturar al ser humano, ¿no? Porque, digo, lo conflictivo tiene que ver con esa fragmentación que nos constituye, ¿sí? Obviamente hay algo del conflicto que hay que entender, que hay que diseminar, ¿no? Que hay que desplegar porque no es fácil, no es, no es, este, o sea, es molesto. Hablar de conflicto es molesto con uno mismo porque el conflicto de algún modo te invade, te lleva puesto, te molesta. No sé, a mí últimamente me molesta más que el conflicto, este, lo contrario, la supuesta paz social a la que se llega disolviendo las partes del conflicto, ¿no? Habría como una primera pregunta, si quieren, filosófica ahí, que es ¿en qué sentido o qué es más importante en términos de realidad social? Si pensar una sociedad en la que se puedan desplegar sus diferencias, aunque en ese despliegue se genere un conflicto permanente, ¿qué otra cosa es la democracia? Si no esas diferencias en conflicto o en pugna permanente. Donde, justamente, pueden desplegar cada una de las partes su singularidad, y la singularidad de uno va a chocar permanentemente con la singularidad del otro. O, del otro lado, ¿no? Esta especie como de intento de buscar una especie de unidad. Qué palabra difícil también porque, digamos, hay diferentes formas en términos sociales de pensar la unidad, ¿no? Veámoslo en lo chiquito, veámoslo en lo familiar. ¿Qué significa unidad? Una familia, cinco integrantes. Papá, mamá, ¿no? Tres hijes. Hay cinco personas. ¿Sí? Unidad, diversidad, hay conflicto, no hay conflicto. ¿Dónde nos vamos de vacaciones? ¿Quién decide, no? Si es democracia, ¿cómo se decide, cómo se resuelve democráticamente las diferencias? Porque, evidentemente, no va a haber semejanza, salvo que te regalen un viaje imposible de un mes, no sé, a donde quieran, con todo pago. Digo, el que está en desacuerdo, nada, tiene problemas. Pero, en general, digamos, en esas decisiones, o más chicos, si quieren, ¿qué comemos? ¿Qué cenamos hoy? Y, en algún punto, lo que uno ve ahí es cómo se van, digamos, desplegando relaciones de poder. En lo chiquito, en una familia. Imagínense, en una sociedad, una especie de despejo micro-macro, ¿no? Donde, en definitiva, cuando hablamos de unidad, ¿de qué hablamos? ¿De la posibilidad de un consenso entre todos los integrantes? ¿Alguno de nosotros, de los que estamos acá, ha logrado en su hogar, alguna vez, un consenso libre y absoluto para decidir qué mierda cenamos a la noche? O siempre hay uno que dice, basta, me rompe las pelotas y se va, cocinen lo que se les cante. Otro que dice, hoy se come esto. Otro que dice, querés comer otra cosa, cocina vos. Donde, lo que va determinando después, lo que cada noche se cena, es fruto de un conflicto, no en el sentido de que quiero reventar al otro, sino de que hay intereses y singularidades con propósitos muy distintos. Uno está terminando de ver una serie, justo llega la hora de las seis, bueno, no, ¿qué es más importante? Otro está terminando un trabajo, otro está harto las pelotas de la vida, pero hay que cenar, pero hoy que tengo una angustia existencial, más si tenés todos los días una angustia existencial y nunca te haces cargo de la cena. Pero me parece que, digamos, es interesante ahí, en esta segunda posibilidad, que es, digo, en nombre de la unidad, hay dos opciones. O se logra una especie de consenso idílico, donde todas las partes pueden convenir en lo que todos quieren y ceden, conceden y aceptan, en función, digamos, de alcanzar una proporcionalidad equitativa del deseo de cada uno. ¿Cuándo? O, poder. Alguien siempre se lleva la mejor tajada. Alguien termina imponiéndose sobre el resto. Alguien termina decidiendo porque en ese hogar particular es un hogar, no sé, con fuerte propensión patriarcal. O al revés, con fuerte propensión feminista. O sin propensión. Y entonces son diferentes actores que en diferentes momentos terminan, de algún modo, haciendo pasar como consenso lo que es su decisión. Es muy, muy, muy difícil pensar una democracia en términos de la satisfacción del deseo de todas las partes. Diríamos que, en términos ideales, ese sería el objetivo de la democracia. Que todos podamos, de algún modo, ¿no? Hay un viejo... Hay un viejo texto de Marx, que en realidad es del final de su época, que es la crítica al programa de Gota, que tiene esa frase que nosotros en un programa de Mentira la Verdad la rapeamos. La hicimos tipo rap que dice a cada cual según sus necesidades y cada cual de acuerdo a sus posibilidades, o algo así. O sea, que cada cual tenga lo que quiere o vea satisfecha su necesidad y despliegue su capacidad. Capacidad, dice Marx. Eso es una democracia ideal. Una democracia ideal donde cada uno pueda, de algún modo, viene la palabra clave, que uno no la va a encontrar en el vocabulario de la política, realizarse. O creemos que la realización es una cuestión individual. Nada más que uno se realiza porque uno es dueño de sí mismo, hace lo que quiere, y entonces va y se realiza. Y pensamos en esa especie de felicidad individual donde depende de cada uno meritocráticamente la posibilidad de su realización. Ya, si vas a la escuela pública, tenés un problema. En términos de realización, ¿no? Digo, imaginate la cantidad de escollos y de diferenciaciones sociales que están ahí presentes a la hora de pensar que depende de uno ¿cómo no va a ser la realización una cuestión social? ¿Cómo no va a ser la felicidad un hecho social? Incluso el que cree que puede ser feliz a espaldas de la infelicidad del resto está tomando partido por un hecho social. Se llama cagarse en el prójimo, básicamente. Pero es un hecho social, es una relación social cagarle al otro. ¿No? Hay un otro. No sé si estoy transpirando por el café con leche, por la luz, o me estoy muriendo. Había un director técnico de estudiantes que se llamaba el Profe Córdoba, no sé si alguien lo recuerda, un personaje, que cada vez que dirigía al equipo él decía que bajaba entre 2 y 3 kilos de transpiración. Importantísimo. Dato que comparto con ustedes. Bueno. La otra cuestión, digo, la otra cuestión... Ah, quiero que... Abro una cosita acá. Con los 35 años de democracia. Y abro un paréntesis que va a atravesar toda la charla, toda la clase de... Cuando hablamos de democracia, hablamos siempre de una tensión. Derrida puro. Vamos con Derrida. Esta clase está patrocinada por Jack Derrida. ¿Sí? Acá están los libros, ahora les cuento un poco de bibliografía. Hemos decidido dar una clase de democracia no como se la suele dar en un instituto tradicional, por llamarlo así, de ciencia política. O sea, siguiendo las formas, si quieren, más clásicas con las que la teoría política piensa la democracia, sino desde la filosofía y sobre todo desde un tipo de filosofía hoy bastante en boga, quiero ya compartirlo con ustedes, conocida como filosofía impolítica. Impolítica. Hay un pensador italiano que se llama Roberto Espósito, de él tengo el primer libro que paso a mostrar. Este libro es es una biblia de la pospolítica. Si alguien quiere entender por dónde pasa la pospolítica, por dónde pasa repensar estos temas a la luz de los nuevos paradigmas, Roberto Espósito, Fondo de Cultura Económica, 10 pensamientos acerca de la política. Cada uno de los 10 pensamientos de esos 10 conceptos son, por ejemplo, política, democracia, responsabilidad, mal, orden, violencia, etc. Digo, y Espósito es quien trajo el concepto de impolítica. ¿Qué es la impolítica? Nada, es un juego de palabras típico de la filosofía, a veces al pedo, pero que busca como salir de los lugares por ahí más 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 obvios. la filosofía todo el tiempo está haciendo el intento de desobviar. A veces se va a la mierda porque busca ser tan provocativa e irreverente con el sentido común que dibuja demasiado. Este es un caso, por ahí la palabra yo qué sé, no daba para tanto, pero lo que dice Espósito es, básicamente, hay pensadores famosos o no de la historia de la filosofía cuyo tema central no es la política y sin embargo son los que más nos han ayudado a entender la política. Si vos vas en busca de entender la política leyendo a los pensadores de la filosofía política no entendés un pomo porque estás como enclaustrado en un paradigma que no puede salirse de sí mismo. Una política masturbatoria, ensimismada, en algunas categorías que no puede soltar. Hay que romper el paradigma, romper el esquema y extemporáneamente salirse de lo que se supone que es el lenguaje de la política. Por eso impolítica, porque no es, o sea, lejos de la antipolítica, todo lo contrario. La impolítica es como diciendo hablo de la política pero no desde donde se me dice que hay que hablar de la política y entonces entiendo la política porque saqué la pata una y la otra quedó ahí pululando en la frontera y puedo virar y visualizar otra cosa. Primer pensador fundamental de la impolítica, Nietzsche. Pero Nietzsche no escribió ningún libro sobre la política. ¿Por eso? Por eso se entiende mucho mejor en esta perspectiva, gente, que no es la única ni la mejor, es más, diría, hasta resulta improductiva si quieren entender fenómenos de la coyuntura inmediata. Pero en esta lectura, como Nietzsche no habla directamente de la política, puedo, si voy a Nietzsche, entender más de lo que pienso de la política. A ver, un pensador que ontológicamente establece el principio de voluntad de poder en la constitución de las entidades, imagínense si no va a ser un pensador político. Poder. Esta botella está ejerciendo un poder porque se establece, afirma una identidad, busca espinocianamente perseverar en el ser. Uno diría espinosa, sí, lo que pasa es que espinosa habla de la política, pero el espinosa que no habla de la política es impolítico. Eso es la impolítica, ¿no? Buscar autores que parecería que no están directamente hablando del tema. espinosa. Entonces, desde esa perspectiva es que quiero acercarme y analizar, digo, y compartir con ustedes una segunda situación. La primera son los 35 años, decía, ¿no? Ah, no, me faltó esto, perdón. Decía, separemos entonces, casi se me apianta, separemos dos instancias. Cuando hablamos de democracia, hablamos al mismo tiempo de dos categorías en tensión. Una, fácil, la democracia institucional. ¿Qué es la democracia? Un sistema político que tiene sus formas, sus diferencias, democracia parlamentaria, democracia presidencial, no es lo mismo la forma en que está institucionalizada la democracia en Argentina que en Chile, que en Brasil, que en Estados Unidos. Donde hay voto obligatorio, voto optativo, ¿sí? Wikipedia básico, definiciones de democracia, formas de democracia. Ahora, esa democracia es una democracia institucional. Ahora, otra cosa, y acá aparece el otro, ese gran pensador impolítico que es Derrida, de quien tampoco tenemos un libro sobre la política y sin embargo toda su lectura sobre la política, miren dónde está, en su libro que yo más amo, rojo, llamado Políticas de la Amistad. Ah, pero dice Políticas, sí, pero de la Amistad. ¿De qué habla Derrida? De quiénes son mis amigos y quiénes son mis enemigos. Eso no es política. Ja. Esa es la naturaleza de lo político. Si quieren, empecemos a separar, en alguna otra clase la hemos hecho, la política de lo político. Ahora vuelvo, porque explico lo que iba a decir, separemos la política institucional, prácticas e instituciones, o sea, la democracia institucional de lo político. En este caso, de la democracia como apertura, de la democracia como hospitalidad, de la democracia como deconstrucción, de la democracia como una forma, una voluntad de apertura permanente, de ampliación de derechos, y si hay que resumirlo en una palabra, la democracia como la vocación irrecusable por el otro. O sea, ¿qué es ser democrático? Priorizar al otro. Lo otro, la otredad, lo que no cuaja, lo que queda afuera, lo que padece, lo que está excluido, lo marginado. Democracia significa el tránsito permanente que el ser humano realiza por seguir visibilizando cada vez las nuevas exclusiones. como nuevas exclusiones. Sí, nuevas por dos motivos. Primero, porque son exclusiones que pueden ser materialmente nuevas en un mundo que materialmente está transformándose. Entonces, aparecen situaciones inéditas para otras épocas. pero nuevas porque históricamente estuvieron invisibilizadas. Lo dijimos en la última clase. Se está democratizando la sexualidad. Se está democratizando el género. Que se esté democratizando el género no significa que no existía la mujer o que no existía la ambigüedad identitaria o la indeterminación sexual. Significa que en un avance democratizador lo que en otros tiempos no se visualizaba como sujeto de sujeción hoy sí. Y en términos democráticos en esta segunda democracia que es más abstracta vocacional si me permiten más incondicional la llama Derrida incalculable ¿Por qué todo eso? Porque esta segunda democracia está siempre buscando no defender los derechos de los que hoy asumimos que no tienen derechos porque ya está nos dimos cuenta que bueno tardó un poco la humanidad en darse cuenta de la sujeción de la mujer ¿no? Tardó un poco falta un montón seguro ya está visualizado les pregunto dice la democracia radical no de la UCR de la radicalizada ¿a quién no visualizamos hoy? ¿cómo posibles excluidos? Por eso ¿sí? ¿a quién no? ¿a quién todavía no? ¿cómo a quién todavía no? a todos y vivimos en una sociedad democrática no justamente en esta segunda forma de pensar la democracia que entra en tensión con la democracia institucional esa primera democracia institucional se vuelve una democracia aferrada a la legislación existente la legislación existente establece igualdad de derechos y autonomía jurídica para todos los ciudadanos de este país ¿y quién no? ¿cómo quién no? es un país democrático bueno lo que la democracia incondicional esta segunda forma de pensar la democracia nos trae de novedad es tenemos la exigencia ética de pensar aunque no lo veamos quiénes son hoy los que están afuera o sea quién es el otro porque es un movimiento infinito les diría donde cada vez que visualizamos una otredad hasta hoy invisibilizada esa otredad pasa a incorporarse como sujeto de derecho con lo cual automáticamente más que celebrar mirá matrimonio igualitario mirá ley de identidad de género mirá cómo vamos ampliando derechos o retrocediendo porque los fascistas salen a pedir la derogación de la ley de identidad de género en un montón de marchas que ocurrieron hace muy poco en nuestro país donde en nombre del rechazo de la ampliación de la ley de educación sexual directamente lo que promueven con el mote de provida que ha ido mutando el mote de provida es la derogación sobre todo de la ley de identidad sexual de la ley de identidad perdón de género que como ustedes saben y si no es la ley que establece que hoy en la Argentina con sus limitaciones y sus condicionamientos es porque acá viene el quilombo toda ley implica condicionamiento pero toda democracia implica la transgresión de todo condicionamiento tenemos esa tensión la ley de identidad de género es increíble impecable cualquiera de nosotros puede ir al registro civil y decir quiero cambiar mi género el estado va a decir ok que eras y ahí tenés que decir mujer varón y que querés ser y ahí tenés que decir lo contrario y entonces tenés que aceptar que eras de un género cerrado que hay un contrario único a tu género cerrado y que no tenés otra opción de cambio que binariamente al contrario o sea eras mujer podés ser varón eras varón podés ser mujer no podés ir y decir soy de género indeterminado quiero mutar a qué a género ultra indeterminado no creo que en Alemania hace ya dos o tres años el estado habilita la opción de un tercer género que es el género indeterminado qué en Mendoza empezó a pasar tenés razón la semana pasada y en Santa Fe también bueno ahora directamente se saca el género del de la acreditación porque acá hay un tema bueno lo vimos cuando hablamos de lo femenino del texto de Preciado también el punto en el cual esa ley de identidad de género que está buenísima sin embargo tenía estas restricciones que pueden de algún modo empezar a transformarse a ir digamos asimilándose a nuevas realidades ahora no deja de ser una ley y en tanto ley esta es la ley que quieren tirar atrás los sectores más conservadores porque dicen que va en contra de la naturaleza viste que la naturaleza es como que siempre la adaptás a lo que te conviene ¿no? digamos cuando algo es natural antinatural porque porque además digo no hay nada que esté más en permanente estado de transformación permanente que la naturaleza o sea que justificar algo en la naturaleza es justificar algo en el cambio pero de repente tienen una lectura de la naturaleza justamente antinatural que es una lectura religiosa o metafísica de la naturaleza si algo no es la naturaleza es fija o ordenada en ese sentido en ese sentido del orden ¿no? de que es en el sentido de su ultimidad de que es definitiva ahora es un gran ejemplo el de la ley de identidad de género porque convergen como tres actores ahí los conservadores que quieren volver a una idea más tradicional de la naturaleza y diríamos antidemocrática porque ahí se visualiza en este segundo sentido de la democracia la reacción contra la apertura y el cambio tenemos una segunda un segundo actor que es y esto es muy muy interesante la polémica permanente que uno vive que es la política a través de la promulgación de leyes puede democratizar a la sociedad puede 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 de modo absoluto puede con restricciones alcanza no alcanza mirá me parece que si comparamos la sociedad argentina de hoy con la sociedad argentina de hace 50 años la política a través de sus legislaciones ha ido generando una democratización en algunos aspectos y en otros no pero alcanza queda como abierta esa pregunta o no supone siempre el ejercicio institucional de la democracia la promoción de un límite y por lo tanto de nuevas exclusiones evidentemente la ley de identidad de género fue muy inclusiva pero también dejó muchos afuera y la ley de matrimonio igualitario fue muy inclusiva y democratizó en un lugar histórico para la argentina la identidad sexual pero también dejó a muchos afuera ¿por qué? ¿por qué? porque hay un otro siempre que no cuaja en las determinaciones institucionales porque como dijimos en aquella oportunidad cuando vimos este tema la ley de matrimonio igualitario permite que el Estado de nuevo institucionalmente apruebe el casamiento de personas no necesariamente heterosexuales con lo cual habilita institucionalmente el matrimonio por fuera de la heteronormatividad hasta que alguien desde su otra edad puede decir perdón no el matrimonio es heteronormativo porque aunque nos casemos dos personas del mismo género la forma en que está pensado el matrimonio como una forma digamos monogámica una forma que tiene que llevar a la juridicidad el vínculo afectivo supone una especie de encorsetamiento del amor que es contra lo que uno muchas veces quiere pelearse aquellos que abogan por un amor revolucionario y que construyen su identidad en términos afectivos contra las normativas vinculares tradicionales les da exactamente lo mismo que el matrimonio sea heterosexual o igualitario el problema es otro el matrimonio y tener que avenirse en un formato digamos jurídico institucional al vínculo con el otro yo creo que conté en esa clase si no vuelvo a contar ahora que en pleno debate del matrimonio igualitario a mi me habían llamado de un par de programas de televisión en ese momento y estaba como yo estaba como orgullosísimo de salir a a defender el matrimonio igualitario en debates me peleaba así con doctores de filosofía de la UCA y cosas por el estilo fue muy muy interesante el recorrido puedo decir con orgullo que casi todos los debates a los que fui me sentí bilardistamente ganador menos uno que perdí en una derrota histórica para mí con el diputado Olmedo y que gracias a Dios que existe por esto que voy a contar nadie tiene ese video no está en YouTube o sea no está en la realidad gracias Dios porque me pegó ¿eh? no está grabado ¿cuál? no, no ¿esto que estoy contando yo? sí, bueno pero vos si vos vieras el paseo que me pegó yo transpirando y nada fue tremendo tremendo todo empezó no debería contarlo esto pero todo empezó porque me senté programa de televisión estaba Olmedo con otro de ese grupete y al lado mío estaba María Rachid que en ese momento hoy creo que es legisladora o diputada pero en ese momento también hoy pero claramente era como una de las cabezas del movimiento a favor de la ley y entonces cuando me senté María Rachid me puso un ping ¿no? que que decía yo estoy a favor del matrimonio igualitario y empezó hablando Olmedo y Olmedo empezó diciendo porque ustedes los homosexuales y yo me trabé era como que era en vivo y entonces yo decía pero tengo que decir que yo tengo que expresar mi identidad sexual tengo que ¿usted qué qué? y de repente estaba como encerrado en 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 mí mismo diciendo ¿y él qué sabe qué soy yo? porque estoy al lado de ella que sí lo expresa yo no dije nada o sea que no sabés pero estaba en esas elucubraciones y perdí me dijo ¿usted qué piensa? y no había ni escuchado y dije Heidegger me dijo ¿qué es Heidegger? la gente necesita explicaciones fáciles me acuerdo que dijo no es natural dos órganos masculinos ninguno entra en el otro me decía y yo buscaba en el vocabulario filosófico algo no horror por canchero porque me ha ido bien entonces fui así desprevenido y así pasó pero me acuerdo que después de todo ese derrotero un gran amigo me llama y y y nada me llama y yo le digo bueno Grosso que este me escuchaste ¿viste cómo estoy defendiendo? y me acuerdo que me dijo mira él con pareja los dos varones me dice mira gracias Darío pero cortala porque no queremos su sociedad monogámica monogámica matrimonial me dijo me mató porque yo decía pero escúchame van a poder cobrar hay derechos sociales derechos legales todo bien es poco el tema de fondo es otro o sea si el precio por tener todo eso es avenirnos a hacer lo que siempre no fuimos porque nuestra identidad se forjó en el anverso de esa sociedad heteronormativa monogámica y matrimonial que ustedes establecen fue muy loco ¿no? porque porque ahí hay de nuevo este era el ejemplo ahí hay un conflicto entre lo que es de nuevo dos la democracia institucional que cuando se instituye pone límites pero la naturaleza de lo democrático es estar permanentemente visualizando quien quedó afuera del límite por eso mi novio Derrida dice que la democracia siempre está por venir dice separado siempre está por venir o sea nunca podemos asumir que hay una democracia realizada porque si hay una democracia realizada lo que estamos de algún modo sentenciando es que muchos muchas muchas quedaron afuera el tema es quien queda afuera bueno está muy bien ese ahora vamos ahora vamos a ese aspecto que es otro dilema de la democracia que tiene que ver con la democracia política o la democracia social pero tomo lo primero que dijiste que está muy bien tomo la dale tomo la primera parte que está muy bien y ahora vamos a eso que es digamos visualizar la democracia institucional como democracia realizada es no visualizar quienes son los que hoy están afuera por eso para Derrida la democracia está siempre por venir significa que uno tiene que estar todo el tiempo repensando resignificando la frontera quien está fuera y es más para el modo en que trabaja una filosofía como la de Derrida que es la que estamos exponiendo de un corte más deconstruccionista deconstructivo el que está fuera al no ser visualizado la reacción que tenemos cuando promovemos su presencia es déjate de joder ¿qué es lo que pasa con el feminismo? todavía todavía con el feminismo pasa que cuando uno dice que la mujer en este país es una ciudadana de segunda te dicen déjate de joder ¿por qué déjate de joder? porque vota como cualquiera tomemos el ejemplo del joven en un sistema capitalista con una democracia como la nuestra el voto del obrero vale lo mismo que el voto del del empresario y valen lo mismo y uno dice déjate de joder porque ahí en nombre de la igualación política y jurídica lo que no se resuelve es la desigualdad social la pregunta que queda abierta es la democracia solamente está circunscripta a la igualación jurídico política o la democracia en esto que muy bien plantea piensen que Derrida en los 90 escribió un libro que se llama espectros de Marx que en el momento en el que nadie apostaba parecía la muerte final del marxismo con la caída del muro y todo eso sale a defender justamente el carácter espectral ¿si? de Marx no lo entierren dice Derrida a Marx no lo entierren porque es un fantasma y los fantasmas no se entierran nos asedian y un poco lo que escuchamos recién en el joven digo repensar hasta qué punto dos ejemplos que parecen venir desde lugares distintos hasta qué punto vivimos una democracia realizada en un sistema económico con desigualdad social y hasta qué punto vivimos una democracia realizada en una sociedad donde yo sé que es discutible la mujer no es dueña de su propio cuerpo como mínimo entonces hay una diferenciación ¿qué te dicen? déjate de joder pero a las dos te dicen déjate de joder a la del obrero peor o sea el voto vale lo mismo lo loco es que el argumento depende del lugar desde el que uno se pare evidentemente ¿por qué? ¿por qué qué? sí bueno ni idea si lo supiéramos vos yo estaríamos obviamente habiendo resuelto uno de los grandes dilemas de la nada del orden político yo creo que el gran tema de la política es ese pero tiene que ver con lo que decíamos antes tiene que ver con el poder entonces vamos a a desplegar un poco esas esas formas del poder queda clara esta tensión que es la que anima toda la clase y queda claro que entonces la democracia está siempre por venir y que por lo tanto tiene que estar visualizando esos otros que están afuera en ese sentido la democracia es siempre está siempre en función del otro y ahora quiero está siempre en función del otro es para el otro la política es para el otro la democracia es para el otro la forma en que Derrida en que la filosofía habla del otro es bajo la categoría de la hospitalidad que es algo muy difícil de pensar para nosotros porque no estamos acostumbrados en términos políticos tradicionales a amalgamar política con hospitalidad hospitalidad parece un concepto ético pero tal vez se trate de romper de algún modo hacer explotar esa política tradicional si la democracia tiene que ver con la otredad en algún punto como poder repensarla en términos institucionales se puede o la democracia institucional siempre se va a mostrar falente digo esto porque también genera otro problema uno dice tantos golpes de estados en este país hay que ponerse tan crítico con la democracia van 35 años de democracia ininterrumpida viste que digamos hay lugares donde uno es como que mejor no te metas con ciertos temas la democracia institucional tiene como una especie de sacralidad ¿no? que de repente si en tu análisis crítico excedes algunos límites es como que te estás metiendo con algo que todavía hay que sostener digo un término un concepto se vuelve un concepto sacro en el sentido de que no podés tomar algo de él ¿no? no podés profanarlo cuando todavía en algún punto en una de las lecturas posibles es débil si no no habría problema digo una democracia que plantea limitaciones al tratamiento de un tema es una democracia restringida una democracia hay una famosa idea de Locke John Locke que decía algo así como democracia solo para los demócratas vos decís todo bien pero no es democracia porque si quiero sostener el carácter abierto de la democracia digo el problema es por qué no puedo alcanzar desde otra lectura la posibilidad de una convivencia en el conflicto si la democracia es solo para los demócratas acá no solo queda afuera un montón de gente invisibilizada queda afuera gente bien visibilizada a la que no se le da lugar es una de las grandes paradojas que vivimos hoy en la Argentina claramente pero en general filosóficamente con la cuestión del pluralismo que en este caso implicaría un mismo tipo de ordenamiento que el de la democracia digamos si hay pluralismo el pluralismo debe sostenerse aunque algunas de las posiciones cuestionen justamente quien define la pluralidad porque el pluralismo no es que cada uno piense distinto el pluralismo es que también puedan irrumpir propuestas que cuestionen quien define lo que es la pluralidad quien se mete con el criterio que está por detrás de lo que después se entiende institucionalmente como pluralismo o sea quien pone las reglas la hospitalidad significa mis reglas están abiertas abiertas a que puedan ser transformadas hospitalidad no significa que yo estoy en mi casa hogar oicos economía a veces nos olvidamos que la palabra economía viene de casa son las leyes que rigen mi hogar si la economía son las leyes que rigen mi hogar significa que la economía está al servicio de lo propio pero la democracia está al servicio del otro miren que problema que tenemos o sea está al servicio del que visita del que llega a tu casa pero vos estás pensando el orden en función de lo tuyo de lo propio de tus propiedades y llega el otro y rumpe y obviamente pone en crisis tu paradigma ¿qué haces? ¿lo negás? llega el otro y golpea la puerta de tu casa ¿le abro o no le abro la puerta? ¿le abro la puerta o no se la abro? si no se la abro lo dejo afuera si le abro la puerta al otro le digo vení pasá sentate acá come esto cuidado con la silla no entres a este lugar tenés tanto tiempo o sea si no le abro la puerta lo niego si le abro la puerta le exijo que se adapte y que encaje en las reglas que yo pongo eso en castellano es lo niego también en ambos casos lo niego uno dice bueno pero el segundo caso es como más polite yo qué sé es más copado porque lo dejás entrar en el primero lo dejaste afuera interesante dilema en el primero lo dejaste afuera ok pero al dejarlo afuera no lo tengo muy claro esto pero lo expreso igual al dejarlo afuera lo reconozco como un otro y digo vos no al abrirle la puerta lo acepto pero en la medida en que se desotre o sea en que pierda su singularidad y se avenga a la reglamentación que yo le exijo lo desotro en las dos lo desotro porque al no dejarlo entrar lo niego como un otro en ese juego perverso en el que lo niego como un otro reconociéndolo al mismo tiempo pero lo niego y al dejarlo entrar también lo niego hay un famoso texto de Sartre que ahora reeditó ay no me acuerdo la editorial Sex Barral que se llama algunas cuestiones sobre algunas reflexiones sobre la cuestión judía un texto que escribe Sartre sobre finales de la segunda guerra mundial donde es como un texto muy interesante para tratar de entender una de las otredades constituyentes del occidente europeo que es la figura del judío Sartre escribe este texto y hace como una radiografía en el capítulo 1 del antisemitismo dice que es un antisemita y explica todo lo que se le juega a quien niega la otredad el judío europeo año 44 es el libro o sea que todavía no estaba constituido del Estado de Israel otra forma de pensar la identidad que después muta y en esa época hace una radiografía del antisemita y dice explica el origen de esa discriminación termina el capítulo 1 y dice bueno ahora que se entendió lo que es un antisemita vamos a explicar a alguien que es más discriminador que un antisemita alguien peor no dice ¿quién? capítulo 2 el demócrata tremendo es el texto y dice ¿por qué? porque el demócrata acepta al judío en la medida en que se desjudaíce porque lo acepta es un ser humano como yo pero que no joda con su particularidad que cambie su forma de hablar que no rompa las bolas con el sábado o sea que vaya recuperando su humanidad como ¿no? que se vuelva cada vez más ser humano entonces en la medida en que se despoje de su singularidad nada es uno como yo los negros son como yo pero son negros se tienen que desennegrecer para recuperar lo que tienen de humano que no sé por qué creo que sí sé por qué pero que ser humano claramente es blanco el modelo de lo humano ¿no? digo en esa metáfora de cómo al otro se le endilga entonces siempre una particularidad que tiene que desposeer entonces llega el otro y lo desposeo y lo acepto como tal ¿por qué dice Sartre el demócrata? porque en definitiva digo no sé cuál es peor o mejor son dos formas de discriminación una es más frontal la otra está más solapada y la solapada tiene un elemento democrático institucional que es el obrero vota ¿de qué se quejan? por algo votan a quien votan hubieran votado a otro o sea como que hay una especie de digamos justificación en la libertad y autonomía que tiene cualquier integrante de la clase obrera para que después se queje de lo que se queja ahí hay un conflicto de fondo que es tratar de entender digamos cómo cómo recuperar la otredad ¿qué dice Derrida? ¿qué es la hospitalidad? ¿abro o no le abro la puerta de mi casa? ¿saben qué dice Derrida? dice la hospitalidad es la ética del desierto y en el desierto no hay casas hay tiendas ¿y saben qué? las tiendas no tienen puerta el otro el extranjero la figura de la hospitalidad y la figura de la democracia para mí el extranjero el otro ¿sí? ahora volvimos ¿no? en la Argentina vieron que cada tanto vuelve la necesidad de asumirnos que somos un país demasiado condescendiente con los extranjeros y creo que hay otro proyecto dando vuelta para endurecer ¿no? este el acceso de extranjeros a a nuestro país dice Derrida en el desierto el otro llega ¿y qué hace? toma ¿por qué? y porque nada es de nadie en el fondo toma tiene hambre ah bueno pero si tiene hambre es porque no trabajó tiene hambre porque todos somos hambrientos en el desierto todos tenemos hambre si a vos te tocó estar en la tienda de pedo te tocó hoy de pedo mañana te va a tocar dar vuelta por el desierto porque el desierto aparte no avisa tormenta de arena y cagaste ¿vieron que la meritocracia es otra de esas categorías como la naturaleza que cuando te conviene es mérito cuando no te conviene no es mérito ¿no? sobre todo esa meritocracia a mí la que me mata es la meritocracia familiar ¿no? que es como bueno yo me merezco el lugar en el que estoy porque mi familia se rompió el lomo para conseguir todo lo que consiguió trabajó denodadamente ¿y vos? no yo nací pero ¿y vos qué hiciste desde que naciste? nada fui un buen hijo pero ¿dónde está la meritocracia? porque si el elemento está directamente proporcional en el esfuerzo y el mérito está en el trabajo que uno hizo entonces la herencia ¿qué mierda demuestra? que estabas de pedo o sea naciste de pedo aparte naciste de pedo ¿o vos crees que vos elegiste el óvulo y el espermatozoide en el que te hiciste cuerpo y decís ah elegí bien andaba metafísicamente por el éter y bueno por suerte esquivé la villa ¿viste? y me metí me metí en 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 el cuerpo indicado evidentemente digamos son categorías que que siempre están tratando de autojustificar el lugar de privilegio que uno tiene el que tiene privilegio va a hacer todo lo posible para justificar su lugar de privilegio y cuanto más lo justifique en términos naturales de normalidad y de todo eso mejor el problema es el otro ahora en la ética del desierto de la hospitalidad el otro llega y come porque porque está hambriento come adentro de una tienda que mañana se levanta y cambia de lugar eso se llama nomadismo errancia deriva y no estoy hablando del medio oriente estoy hablando de la existencia o qué mierda nos creemos que hacemos si no sin saber cómo haber llegado puesto una tienda empezar a mover y en algún momento disolvernos digo qué metáfora para mí tan representativa de la existencia humana el desierto pero cambia la lógica han de edificar algo en el desierto es otro concepto también de vínculo con el otro quiénes son en nuestras democracias institucionales aquellas entidades sujetos o lo que sea llámenlo como quieran aquellas otredades que están afuera que todavía no podemos visualizar esa es la pregunta política abierta los niños no bueno los niños son cuidados sí bueno pero tienen sus restricciones tienen una ciudadanía claro uno diría los niños y mis hijos de quién tuyos que sos el dueño miren todo lo que podemos problematizar sobre los niños qué pueden o no pueden hacer los niños bueno tiene que ver con su racionalidad ¿se acuerdan del traspaso de edad de votación que hubo en la Argentina hoy alguien de 16 años puede votar ¿no? y hace 10 años no ¿qué pasó evolucionó la raza humana que ahora antes alguien de 16 años estaba incapacitado para votar y hoy adquirió la posibilidad de ese voto ¿y qué decían los que estaban en contra del voto de los 16? y no ¿cómo va a votar un chico o una chica de 16? no le da la cabeza ¿qué ahora le da? ¿qué pasó? ¿internet? no sé ¿qué pasó? ¿y a cuánto estirarían la capacidad no me acuerdo si trabajé esta idea de si los niños pueden votar o no ¿le suena? no levante la mano voy por todo levante la mano ¿quién de ustedes piensa que el año que viene en el 2019 para votar presidente se acuerdan que hay que votar presidente para este país ¿ustedes le darían la prerrogativa a que vote a un niño o niña de 8 años? levante la mano derrota total el que dijo capitalismo y todo eso ¿dónde está? ¿dónde está? ¿eh? ¿pero votaste a favor o en contra? ¿qué votaste? sí no en esto un chico de 8 años ¿puede votar o no? no bien me ayudan ¿por qué no? quiero escuchar argumentos me levantan la mano y me gritan no se los ve ¿eh? ¿por qué no? harían lo que les dicen los papás obvio tomo yo ¿eh? ¿eh? harían lo que le dicen los papás me parece un argumento genial un chico se deja influenciar a la hora del voto ¿sí? un adulto claramente no ¿no? ¿no? ¿está claro? ¿está claro? no sé qué aplauden porque adultos somos nosotros pero el argumento es aparte viste que con tus hijos yo le digo a mi hijo vota este y vota el otro el guacho me hace lo mismo con todo pero habría una especie de influencia es cierto digo puesto en un lugar de responsabilidad tan fuerte uno diría termino de papá ¿a quién voto? pero realmente es un argumento que digamos puesto al revés en el lugar del adulto digo cambias algunos agentes y es lo mismo digo es realmente si no sostener que hay una autonomía a la hora del voto digamos que claro a los 16 vos decís y piensa ¿viste? claro pero hace 5 años no pensaba a los 16 a los 16 tenía autonomía pero 8 claramente no bueno ahí Derrida dice ¿saben qué? para ello a la democracia no es que lo diga en un texto pero ahí hay una otra edad porque a ninguno de ustedes se le ocurriría salvo a los 10 que votamos que un chico podría votar está excluido de ese tipo de relación con la ciudadanía que no es la única ¿qué? no te atajes decilo porque me hace bien a la clase tiraste la palabra complejidad como que los niños no entienden de complejidad ¿no? no está bien y te diría para no caer en el argumento de antes vos ponés a un chico de 8 años a ver esto lo dice Felipe Piña lo ponés a ver no sé esos programas japoneses donde tenés 200 millones de batallas ejércitos enemigos que tiene una complejidad y los pibes te entienden todo entonces ¿hay algo ahí en qué? digamos ¿por qué pensar que hay algo en su mente que no llegan a comprender y que un adulto sí más en la política más en la política partidaria donde ¿por dónde se juega el voto? no diría bueno no porque no tiene no ha generado un desarrollo racional sostenido y evolutivo para poder tener autonomía racional ¿quién vota con la racionalidad? como única variable a la hora de votar ¿no? sería eso digamos ah pero votaría por no sé por calentura votaría por pasión me encanta buen argumento un chico de 8 años no hay que hacerlo cargo tendría que estar jugando tal vez jugando podría digamos tomar decisiones que nosotros creemos que implican una envergadura de seriedad y tal vez yo que sé en la antigua Grecia con todos los quilombos que ahora vamos a ver que tenía la democracia ateniense a los presidentes a los presidentes ¿saben cómo los elegían? por sorteo sorteo tipo ¿cómo se llama el que decía? el uuucho Riverito imaginate a Riverito tipo ¿quién es presidente? ¿eh? no entre 500 era era un sorteo entre los 500 que eran los representantes de los demos demos eran los barrios que conformaban la polis de ahí viene democracia se iba imponiendo como representante y después era elegido pero te digo una peor era elegido por sorteo pero solo por un día entonces iban rotando tenías presidente por un día a Sócrates le tocó ser presidente y parece que el día que Sócrates fue presidente tuvo que decidir si a un capitán lo consideraban traidor o no porque el capitán en plena guerra con Esparta abandonó las naves y se fue se fue a la mierda porque los espartanos los estaban haciendo boleta y entonces toda Atenas lo quería destruir y Sócrates dice inocente y terminó el día ¿viste? pero el chabón decretó la inocencia del capitán y entonces cuando después lo juzgan a Sócrates Sócrates en su defensa dice a mí me están pasando factura por eso digo miren lo que le costó la democracia a este Sócrates sí alguien quería decir algo ahí sí ahí va total me encantó ¿qué más? acá está bien pero imaginate si ellos estoy pienso con ustedes si ellos si ellos fueran incorporados a las prácticas democráticas electorales tal vez cambiaría algo de la economía de la política como uno está suponiendo de antemano la homogeneidad de esas prácticas y podrían cambiar es más digo algo más en relación a muchas de las cosas que escuché la racionalidad uno diría como que el chico tiene una racionalidad menor que eso ya es discutible o sea tiene para mí tiene otras otras formas tiene otras lógicas que yo me cuesta pensarla en términos evolutivos donde hay en algún momento un salto por lo menos evolutivos en relación a esto a otras cosas obviamente no hay cosas que no sabe hacer pero tiene que ver con el saber el voto esa es una discusión por ahí que pasa por otro lado y ahora digo ahí le doy la palabra a un par que levantaron ahora digo de repente homogenizamos racionalidad en el adulto y lo distinguimos del niño pero lo que perdemos es la diversidad de racionalidades que hay en el adulto donde en realidad hay un montón de racionalidades que quedan afuera y les doy el ejemplo más pavo para que se entienda de lo que hablamos mil ocho sesenta y ocho rosario un bar una pulpería José y Juan están tomando ginebra por algo dijiste ginebra y uno le dice al otro no sabe lo que me enteré que en Europa están haciendo están trabajando están promoviendo que en las próximas elecciones vote la mujer no boluda ¿cómo va a votar la mujer? si no le da la cabeza si está para otra cosa tiene que jugar no tiene que lavar los platos si tiene otra función en esta realidad social ¿cómo le vas a dar a la mujer si vino para tener hijos? no no es un horror le estás dando lugar a alguien que no vino para eso los argumentos sé que son diferentes pero en el fondo hay una afinidad que siempre muestra la exclusión de un otro es más si le molesta la de los niños voy por más ¿se entendió? igual clarísimo el ejemplo voy por más me fui a la mierda acá pero aviso pueden votar en algún momento de acá a unos años futuro podrán votar los clones seres humanos clonados que tienen una función tal vez de como esa película ¿vieron esa película genial? la isla que es digamos como una sociedad de clones que fueron creados por los ricos que han logrado hacer como una fotocopia de sí mismos y entonces los tienen a todos en una isla que es como más que una isla es como un lugar cerrado sin que se den cuenta de que son clones creyendo que viven una vida normal una vida normal que es absolutamente ordenada ¿sí? en realidad les cagué el final porque la película es al revés que vos no te das cuenta hasta la mitad de la película que ellos bueno lo lamento y entonces Ewan McGregor y Scarlett Johansson son la parejita que se dan se dan cuenta y cuando salen ven que en realidad los dos son clones de dos ricos que han logrado tener su clon y que por ejemplo si yo soy rico y este se me pudre el hígado voy al clon le extraigo el hígado y entonces como es un hígado igual al mío puedo seguir viviendo sanamente por mucho más tiempo genial menos para el clon ¿qué es un clon? ¿qué es un clon? un ser humano ¿un ser humano? ¿tienen derecho a los clones? ah eso es el futuro esto es filosofía estamos pensando los bordes ¿tendrán derecho? ¿tienen derecho en términos democráticos y ahora disolviendo o digamos repensando la democracia no sólo en términos electorales que ya nos dimos cuenta que es un aspecto más sino en términos de derechos ¿tienen derecho los animales? podemos pensar una legislación hace hace unos meses me hicieron una entrevista por un proyecto que había no me acuerdo dónde de era muy gracioso porque ahora me voy a la mierda en serio ya la de los clones es poco pero era así me llamaron de una radio porque había un proyecto no sé dónde para promulgar derechos para un determinado tipo de especie animal pero fue muy gracioso porque digo ¿qué especie animal? los gorilas ¿tienen derecho los gorilas? era como la pregunta te encrepan así qué gracioso y era era muy interesante la discusión acerca de obviamente cuando Derrida se va de frente con el tema del giro animal o sea sus últimos textos incluso apuntan a eso porque Derrida está todo el tiempo tratando de ver quiénes son hoy los parias los que no son los que no encajan en nuestra definición de identidad los que quedan afuera y hay algo más es un tema el tema animal un tema que digamos todavía fíjense como con el feminismo cuando empieza la revuelta feminista toda la la reacción que sigue hoy contra el feminismo como desde los chistes vieron que la primera reacción contra el feminismo es desde es desde el humor soés pedorro ¿no? es decir ahora las mujeres quieren hacer la cosa de la banada bueno con lo animal es lo mismo es ¿qué? derecho de animales dale discutámoslo comiendo un asado porque al no visualizar la cuestión animal como una cuestión seria se la ningunea se la disuelve como para no darle una entidad porque está perturbando un lugar que uno no quiere soltar y sin embargo no quiero entrar a hacer un debate como antes porque no nos vamos más pero con lo animal en términos de vida y de lo que es lo viviente si hacemos filosofía no hacemos gestión institucional estamos pensando cómo organizar una sociedad democrática donde los animales tengan voz y voto buenísima también ¿no? pero estamos como el planeta de los simios que bueno el planeta de los simios bueno digamos estamos pensando en realidad cómo hay exclusiones de las que no nos hacemos cargo Derrida habla de la matriz sacrificial de Occidente Occidente siempre opera a través de una matriz sacrificial hay quien queda fuera y está justificada su exclusión en nombre de la democracia porque pone esas fronteras las impone y disuelve la otredad Derrida de un paso más bastante polémico pero que es un poco la tesis de su texto de Políticas de la Amistad esperen un minuto me llamaron quería ver la hora iba a ser el chiste me llamó Derrida ¿se acuerdan cuando apareció alguien estaba en el curso que apareció un gorila cuando dio una clase de Derrida? mira ¿viste el video? no fue tremendo está por acá el gorila en Políticas de la Amistad Derrida plantea esto otra tensión en esta lógica dice y nos metemos con uno me quedan un montón de cosas pero nos metemos primero con este tema Derrida dice ¿vieron que hay como una especie de idealización de la democracia griega? la democracia griega era una democracia que tenía un montón de problemas primero era absolutamente excluyente es cierto que es una democracia directa y es cierto que tenemos un conflicto entre dos tipos de democracias ahora sí en términos institucionales que es la democracia directa y la democracia representativa democracia representativa significa que elegimos representantes que después en la arena política ¿no? le delegamos la soberanía la democracia es siempre un ejercicio soberano ¿qué significa soberanía? es la palabra clave soberanía tiene que ver con la autonomía con el poder propio con la posibilidad de que nuestro poder de que nosotros de manera autónoma decidamos sobre nosotros mismos eso es ser soberano la autonomía en términos de nuestro propio poder de nuestra propia decisión si toman cualquier manual de filosofía política clásica tienen tres formas de gobierno históricas que son la monarquía la aristocracia y la democracia tanto Aristóteles como Platón Platón en la república en los libros 8 y 9 toman partido entre esas tres obviamente por la aristocracia Platón es profundamente crítico con la democracia para Platón la democracia es una forma degradada de gobierno ¿qué es? ¿en qué se diferencian las tres? en la monarquía el poder está centralizado en uno mono gorila me estoy aguantando de decir un montón de barbaridades y chistes pero no las digo por culpa de los chicos de la Faculibre que graban esto si no estuviera la cámara ya diría mil millones de barbaridades ahora la aristocracia es el gobierno de los pocos krasias kratos que en griego es fuerza poder arge monarquía arge es principio que es principio de poder arge anarquía sin principio arqueología el estudio de los principios arcaico viene de ahí arge monarquía principio en ese doble sentido y democracia vendría a ser a partir de lo que ya les expliqué de los barrios algo así como el gobierno de todos o el gobierno de los muchos el gobierno de todos hay una famosa resignificación no me acuerdo de quién que decía que la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo donde aparece la palabra pueblo que es otro quilombo que ahora tratamos si hay tiempo pero en principio la democracia es el gobierno de los muchos o sea de todos o sea que la soberanía en este caso está diseminada y está en algún punto esa soberanía tiene dos dos formas o bien se manifiesta de modo directo a esto íbamos o bien de manera representativa la forma representativa es la que nosotros conocemos la forma directa también yo qué sé una reunión de consorcio alguien pasó por ese infierno que es una reunión de consorcio es medio una democracia directa que vieron lo que es igual elegís a alguien siempre ¿no? ahora es muy loco porque la elección es una forma medio digamos ambigua porque cuando vos en la democracia representativa vos elegís representantes esos representantes por un lado se suponen que son soberanos o sea que ellos están de algún modo llevando a cabo toda una serie de principios por los que vos lo votaste y es como que al mismo tiempo que vos cedés tu soberanía y se la transferís al representante la perdés no bueno te representas y la perdés porque en esa concesión vos nada te vas a jugar al fútbol podés tener mayor o menor compromiso y mayor o menor control de qué pasa con esa representación pero no deja de haber representación bueno acá perdón que me meta con estos temas pero en Santa Fe un conflicto importante con un voto de un diputado socialista con el tema del aborto no socialista de la alianza pero donde ahí vos decís bueno yo cuando voté voto votás una representación y de repente esa representación se resquebraja además es dificilísimo que esa representación pueda cuajar en la singularidad de la totalidad de los representados digo algo que para nosotros funciona naturalmente bien sin embargo tiene esos conflictos es lo que nos pasó vuelvo a lo del aborto hoy deben estar discutiendo presupuesto todavía en el Senado pero cuando uno siente vieron cuando uno siente como que la política no lo representa lo que entra en crisis es justamente eso porque por ahí en el día a día te haces el pelotudo te olvidás que es muy loco que uno se olvide porque en definitiva ese hacerse el pelotudo significa que el tiempo que le estás destinando enajenadamente a tu vida cotidiana es consecuencia de decisiones de tus representantes entonces puteás por un montón de cosas que tenés que hacer y no querés pero no te no asumís que digamos hay un dispositivo que funciona en la medida en que uno decide a quién votar mete un quilombo más decide a quién votar en un marco electoral en el que uno no vota a quién quiere ni hablar del balotage que es como el reduccionismo absoluto o sea tenés que votar a uno o a otro imagínense todo lo que se pierde en términos de transferencia de soberanía pero no sólo el balotage que es el extremo digo ustedes van a poder votar un montón de gente siempre es poca es más todos aquellos a quienes iremos a votar son votables porque ingresan en un dispositivo previo que estructura quién tiene la posibilidad de ser candidato nunca elegimos de cero ¿no? es como este este ejemplo que di creo que la clase pasada que es que uno cree que elige cuando entra a un supermercado y puede comprar lo que la góndola nos ofrece ¿no? coca pepsi pepsi coca coca pepsi coca light pepsi max manaos siempre hay una tercera posición ahora son tres 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 coca coca light coca cero coca life no está más ¿no? ahí están como los distintos peronismos serían ¿no? urtubey hay que ver quién es quién picheto después tenés pepsi y también vas por acá vas por allá un manaos que anda a saber quién es ahora elegir ¿no? como dice el chiste es poder elegir es poder no entrar al supermercado no elegir entre lo que la góndola previamente te predetermina y te preestablece como entidades a ser elegidas o sea yo elijo no entro pero no existe eso porque hasta decís bueno no tipo elecciones optativas no votó yo tengo un amigo así rebelde sin causa le digo no votó entonces no me hago responsable sos un boludo igual porque igual sos un boludo igual porque votes o no votes digo si realmente querés me estoy peleando con mi amigo pero querés incidir digamos no sé si pasa por ahí pero es como una especie de salvataje individual ¿no? que bueno también es una una manifestación de lo que pasa entonces esto Derrida dice esto me parece clave sobre la filosofía política antigua vieron que porque ahí es donde más se visualiza en los antiguos hablaban de isonomía isonomía es una palabra previa a democracia pero es básicamente lo mismo ¿qué es isonomía? igualdad ante la ley la idea era romper con la naturaleza la democracia lo que hace es romper con cualquier vestigio predeterminado que se establezca en términos de una naturaleza originaria todos somos iguales ante la ley independientemente de nuestro origen sobre todo en una sociedad jerárquica claro que la isonomía en la antigua Grecia valía solo si eras varón ¿no? ateniense entonces quedaban afuera las mujeres los esclavos los extranjeros entonces ¿qué ve Derrida ahí? y en esto se pelea mucho contra toda una tradición democrática moderna Derrida dice hay una tensión de la que no zafamos si la democracia es la apertura indiscriminada al otro el principal límite que tiene la democracia ¿cuál es? la patria la isonomía al final no es más que otra forma dice en este libro que isogonía o sea gen hay democracia si sos ciudadano argentino pero la ciudadanía argentina o chilena o brasileña o la que fuera establece un criterio de distinción como mínimo diría de exclusión donde la supuesta democracia que es la apertura indiscriminada al otro vale en la medida en que tengas documento nacional de identidad y entonces aparece un tema que después va a tomar Marx que lo va a poner en un ángulo que es la diferencia entre lo humano los derechos humanos y los derechos del ciudadano en definitiva la democracia en términos institucionales parece valer solo para la ciudadanía pero la ciudadanía supone una identidad nacional una identidad de origen sobre todo a partir de la modernidad hay que construir el mito del origen porque si no no funca y hay que poder distinguir y dejar afuera los que no tienen que ver porque puede votar como para 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 presidente de este país un extranjero claro no te estás haciendo la no estás haciendo la la vuelta filosófica que es che todos somos extranjeros y la extranjería es un concepto que atraviesa mucho más que una frontera territorial de un territorio casual o alguien cree que los estados nacionales tienen un origen natural los estados nacionales los estados nacionales que son una invención de la modernidad y del capitalismo moderno son naturales ¿saben qué? no pero solo tienen fuerza si logran construir un mito originario que los presente como tales y entonces tenemos la palabra nación todos somos hijos e hijas que nunca se agrega ¿no? de la misma nación nación palabra cuya etimología remite a nacimiento todos somos de la misma nación hijos e hijas de la misma nación significa que todos provenimos de un mismo tronco originario de nacimiento tenemos que creérnosla que lo que nos une a todos los argentinos argentinas y argentines es que todos todas y todes provenimos del mismo vientre que hay un origen sanguíneo que a todos nos une la cosanguineidad uno dice no yo que tengo que ver con nación hay que instalar la idea de nación somos parte de una nación todos venimos de un mismo nacimiento patria padre todas fíjense que toda la narrativa de lo nacional está buscando denodadamente definir lazos que en su casualidad sin embargo pierdan esa condición aleatoria y se muestran en un mismo origen sanguíneo natural con héroes que son como los familiares ¿no? de los que de algún modo todos provenimos con mixturas lo que quieran pero la patria básicamente es la la presencia de lo que nos mancomuna de lo propio y de lo que nos diferencia del otro si algo define a la patria es que la patria nunca es del otro sino que la patria siempre es propia no tiene ningún sentido pensar a la patria en términos de otredad salvo que la rompa ¿no? y que pienses en un esquema conceptual donde entiendas que lo propio de la patria es su propia disolución esto es entender que más allá de esas fronteras identitarias hay siempre un resto que nos mancomuna en nuestra diferencia en nuestra en nuestro conflicto originario es muy interesante la contradicción o la tensión que hay entre lo nacional y lo democrático sobre todo entendiendo que vivimos en países que hacen de la democracia su sistema político repito y esto es tal vez digamos el inicio de y la lógica del texto de Derrida que hay una tensión entre una democracia institucional que siempre es dice Derrida calculable condicional sujeta a legislación con una idea de democracia más bien abierta que lo que está buscando permanentemente es el traspasamiento de esos límites abierta a la presencia del otro quiero ir terminando lo de la con lo de la patria básicamente me parece que ahí es muy interesante repensar la figura del extranjero porque esa extranjería de nuevo en términos institucionales está puesta miren que loco en identidades que son similares a las nuestras digo si partimos de la idea de que un estado nacional Benedict Anderson decía toda nación es una comunidad imaginada donde hay un principio en el cual se establece una frontera la frontera digo entre Argentina y Uruguay es arbitraria pero entre Argentina y Chile también es arbitraria no boludo está en la la cordillera de los Andes Estados Unidos tiene la cordillera en la mitad y no son dos países o la lógica geométrica de la de la cordillera contásela a los mapuches que van digamos habitando la zona en términos circulares alrededor de la montaña les chupa un huevo la cordillera como un límite geométrico es otra forma de pensar digamos el habitar ¿no? entonces Argentina Bolivia lo único que define por consecuencia por efecto que la alambrada esté más allá o más acá es a cuántas familias collas partiste por la mitad y de repente la mitad es argentina y la mitad es boliviana pero el primo es mi primo boliviano ego bien ahora como las fronteras como todo Estado Nacional es un Estado artificial esa artificialidad necesita digamos ratificarse a partir de la construcción mítica de una identidad nacional que todos hablemos el mismo idioma tengamos los mismos héroes y sobre todo los mismos villanos los mismos enemigos ¿quién es el enemigo? y ahí hay como un juego internacional donde los países van construyendo enemigos mutuos pero como dice muy bien Derrida leyendo a Carl Schmitt una cosa es ese enemigo que es un adversario similar a uno y otra cosa es el otro el que queda fuera porque uno dice ah enemigo el brasileño más hoy ¿no? diría uno ¿por qué? no importa el enemigo es el brasileño clásico ¿no? el clásico el clásico rioplatense es con Uruguay en realidad el clásico sudamericano ¿no? y aparte esta cosa esta compulsa eterna acerca de la hegemonía sudamericana ¿no? a ver quién tiene quién la tiene más larga Brasil claramente por no Argentina tiene como una forma fálica invertida en realidad ¿no? es como no digo más nada porque modo fálico invertido en geométricamente paro 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 dijimos mañana tengo terapia igual y la semana pasada se fue de viaje por eso estoy con el inconsciente a pleno escuchenme ah este va a decir el enemigo el brasileño el chileno ¿no? y uno dice en realidad vos tenés territorio ellos tienen territorio vos tenés bandera ellos tienen bandera vos tenés a Messi ellos tienen a Neymar vos tenés a Macri ellos tienen a Bolsonaro vos tenés distintas figuras vos tenés no sé tu música tu folclore ellos tienen el suyo o sea en el fondo vos tenés tu estado tu capital ellos también en el fondo como estructura institucional el estado nacional argentino no es muy distinto al chileno o al brasileño cada uno tiene sus conflictos interétnicos interculturales interreligiosos entonces en esa matriz sacrificial de la que hablábamos hay un otro en realidad que te es absolutamente funcional el tema es cuál es el otro disuelto el que hay que emancipar el que aquel al que la democracia no le llega de algún modo y en Argentina está claro ¿no? quién es ese otro no está fuera está dentro o está fuera estando adentro digo si extranjero es el que está afuera veamos los números gente ¿quién está afuera? ¿quién vive afuera de los números? ¿quién es extranjero en su propio territorio que no le alcanza la guita para llegar a fin de mes? que queda fuera de la posibilidad de entrar en cualquier plano de desarrollo que queda exento de igualdad de oportunidades que directamente no comulga con una identidad que directamente lo soterra y lo pone abajo de la alfombra porque no encaja ¿no? porque está fuera de de lo que uno digamos construye como identidad propia porque no tiene identidad porque el problema es la identidad no tiene identidad porque es hijo de la mixtura de la hibridación porque no se entiende es que es es de la provincia es boliviano medio paraguayo medio chileno ¿no? depende del lugar es aquel al que como uno no logra constituir en una identidad lo homologa con una extranjería posible entonces lo llama boliviano pero no nací en Bolivia no pero sos parecido ¿a quién? ¿a qué? ¿no? no tiene nombre tampoco no puede tener el otro no tiene nombre si tiene nombre ya brasileño boliviano yanqui pero si sos otro no tenés nombre no tenés color además y la ausencia de color en este país está clara son los negros ¿no? la negrada el negro ¿no? como casi un síntoma de la invisibilización no, no no está ahí la otredad ¿no? no está ahí la extranjería o sea y votan ¿eh? como niños ¿no? o como adultos influenciados por el chori y la coca el pancho y la coca miren que hay formas sofisticadas de pancherías y cocalerismos ¿eh? pero evidentemente aparte hay como una animalización de esa figura es más no jodamos mucho porque en cualquier momento hasta definimos que no podrían ni siquiera votar porque no les da la cabeza ¿no? son cabecitas negras no les da y entonces cualquier tipo de democratización entiendo yo leyendo Derrida y llevándola a nuestro país tiene que ver justamente con la hospitalidad tiene que ver con la irrupción de ese otro ¿no? un otro que está ahí todo el tiempo el extranjero interior por llamarlo así con el que uno convive y que es donde menos se nos juega en nuestra política cotidiana la apertura ¿no? no hay democracia si seguimos sosteniendo esta extranjería interior o es una democracia en algún punto restringida bueno hasta acá llegué muchísimas gracias a todos gracias por la buena onda gracias a la Faculibre por estas ocho clases y bueno nos vemos el año que viene buenas vacaciones